Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Bueno en el video de hoy amigos les voy a enseñar Como curar la coxillosis y también a la misma vez Prevenirlo, pero antes de comenzar con el video Vamos a este, voy a hacer un pequeño Este, una constancia De envío ya que Hoy día es este, sábado Mira un amigo de Trujillo me ordeno Huevos las, un cierto Tiempo y quería hacerle Una constancia de que sus huevos ya están Siendo este, ya están Envueltos, me pidió 10 huevos Podemos observar, hay 2, 4, 8 10 y uno adicional Él me pidió De la 2,95 con el Vengador, pero 10 huevos De esa gallina y lo que pasa es que Esa gallina no está combinando los huevos Y Puso lo que son 7 huevos Y de adicional le envío Uno del Carmelo por el Pinto Ya que no suelo vender Huevos del Pinto o animales del Pinto Digamos así, pero le estoy Dando un huevo de De la Carmelo por el Pinto Y 3 De la Masi De la Masi por el Pinto La Masi es esa gallina negra Esa gallina negra bien fuerte Esa gallina da unos excelentes hijos De 4 libras más o menos Grandes Hijos buenos De mucha fuerza Y ahorita estoy haciendo una Una constancia Esta se va para un amigo de Trujillo Esto de acá Para enviar los huevos Lo que hice es envolver en lo que es periódico De este tamaño más o menos Lo que es el papel Para que pueda entrar en lo que es El espaciado del huevo Y encima poner lo que es Esta parte de aquí Y cabe perfectamente Como pueden ver Con el ras Y para que haga un poco de presión Voy a poner un periódico encima Para que haga más presión De ahí lo cierro Y lo Lo embalo con cinta adhesiva Ahorita les voy a hacer El procedimiento de como prevenir Lo que es la coxiosis Espero que se queden hasta el final amigos Y vamos con el video Bueno amigos Para comenzar el video Vamos a explicarle primero Lo que es la coxiosis Y bueno La coxiosis prácticamente Es una enfermedad que Reduce al gallo De lo que Normalmente está Digamos En un estado Alegre y todo Digamos así Normal para el gallo Lo baja prácticamente Lo que son los ánimos Y etc En todos los casos Que a veces El gallo Para ingerir O si no quiere comer También unos rasgos Es la diarrea Con sangre La diarrea con sangre Es muy Muy predijo De lo que es la coxiosis Y para eso Ahorita les voy a mostrar Lo que yo suelo hacer Cada mes Para prevenir Esa enfermedad Y si tienen Que recién Les está empezando A dar la coxiosis Acá les voy a dar Unas pequeñas recomendaciones Para que la sigan Y también se la pueda Acordar si es que es reciente Bueno amigos Lo que yo Suelo hacer cada mes Es comprar este Surfá Quinoxalina Es una surfa Muy buena Ya que este Es prácticamente Para lo que es Este la coxiosis Coxiosis en aves Como pueden mostrar ahí Es prácticamente Para eso Este Lo que dice acá Es cada 10 mililitros Por 3.5 litros De agua Pero lo que yo hago Es son 10 mililitros Por cada balde Así yendo de agua Ahorita ya Les he dado Su comida y agua Normal Porque Ya hace Un Una semana Más o menos Les he dado Lo que es Esto de acá Ya le he prevendido Prácticamente Hoy día Si lo hago Eso sería Como desperdiciar Lo que es esto De acá Este de acá Está entre 25 soles Que Que costaría Como 8 dólares Por ahí Un poquito más Y esto Y Esto de acá Es prácticamente Para Lo que es este Para prevenir Más que todo Cada mes Cada mes Hacer por dos días Seguidas Un día Este De cada mes Que se termine Dar esta 10 mililitros En un balde así Prácticamente Un balde así Como este Y darlo de agua Hasta por aquí Más o menos No tanto Y darle 10 mililitros Acá Para poder Este Darle A cadáver A cadáver Que se encuentra En su En su criadero Eres para prevenir Y si alguno De sus aves Ya está Se encuentra Con la enfermedad Lo que Les voy a recomendar Es este Darle una pastilla Doxiciclina Si es gallo Y si es pollo Doxiclina De 100 miligramos Este Y si es pollo Media pastilla Nada más Ya en gallos De 6 7 meses Ya darle Una pastilla entera Y más esto De acá Pueden darle Lo que es El gallo de oro Ya que es un Antibiotico Más vitaminas Esto es muy bueno Para ayudar a Fortalecer al gallo Mientras que se recupera Ya que contiene Muchas vitaminas Y es un buen antibiótico Y si desean Inyectable Ahorita les voy a dejar Una foto De la ampolla Que les recomiendo Es muy buena ampolla Ahorita les voy a dejar Una foto Y la ampolla Se llama Este La ampolla Se llama Daimetón Es una buena ampolla Y ahorita les voy a dejar Una foto Del empaque De la ampolla Amigos Ahí lo acaban de ver El producto Se llama Daimetón Es un antibacteriano Es muy bueno Para las bacterias Lo que son Para la cocción Y todo eso Es una ampolla Muy buena Además de eso Se recomienda También lavar Este Lavar y desinfectar El lugar Y el casillero Prácticamente Y los platos Donde come el animal Para que no se pueda Este Repartir por ahí Porque es una bacteria Muy contagiosa También separen Al pollo O gallo Que se encuentra Este Y también Recuerden Este Seguir ese control De dos a tres días Del tratamiento Si se encuentra muy bien A los dos Dos o tres días Ya lo pueden dejar De dar ampolla Si no lo van a sobrecargar Al ave Y puede ser Que lo lastimen más Bueno amigos Hasta eso sería el video Solamente quería hacer Un pequeño video Ya que Ahorita estoy un poco de salida Porque estoy yendo A ver mis otros gallos Estoy Para el 13 de octubre Amigos Estoy preparando Este gallito de acá Este gallino Iba a preparar dos gallos Pero este gallino de acá No se ve muy bien Pero es un hijo del pinto Es un hijo del pinto Ahí está ese gallito Es un hijo del pinto En En Una gallina Este nieto de una gallina Ahorita la gallina Lo tengo echada Es su mamá De este gallo Que ya Un hermano de él Ya ha jugado La gallina Lo tengo allá Que moví Esa es la mamá Del gallo Que ustedes acaban de ver Lo voy a estar jugando El 13 de octubre Este gallo Lo estoy preparando Aquí en mi casa Y además Me tienen preparando Tres gallos más Espero que me vaya bien Voy a pelear Cuatro gallos Ese día Porque es Una fiesta De un amigo mío El que me da Las aves Y todo eso Y por eso voy a pelear Cuatro gallos Yo voy a pelear El gallo de allá también Pero cuando lo toqué Con este gallino Que se encuentra aquí Este gallino Le dio un tiro Muy fuerte en el ojo Y lo he dejado bien hinchado Ya voy a hacer un video Para que vean Como se disinflama Esa herida Que le he dejado Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Si les ha gustado Denle like Suscríbanse Comparten el video Amigos Y nos estamos viendo Hasta la hora Cuídense